Una callinita gira, se paró y echó tres gritos Una callinita gira, se paró y echó tres gritos Mujufana se decía, ser mamá de los pollitos Mujufana se decía, ser mamá de los pollitos Al otro lado del cerco canta un gallo copetón Al otro lado del cerco canta un gallo copetón Tú no fueras mamacita, si no es por mi pisotón Tú no fueras mamacita, si no es por mi pisotón Ya lo ven, ya lo ven, que esta vida es un palenque No creen, no lo creen, y si no lo creen no le aunque Si la callinita gira, gira, gira en su nidito Si la callinita gira, gira, gira en su nidito Claro que tiene derecho de pararse echar un grito En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuestan En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuestan En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuestan Now all of you horse people, if you want to go around the back of the barn When this is over and ride those studs Que más tarde son los pollos de una gallina como esta Hope you have a good seat Ya lo ven, que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen Y si no lo creen no le aunque Una gallinita ciega se enredó con un perico Una gallinita ciega se enredó con un perico Aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Ya lo ven, ya lo ven Que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen Y si no lo creen no le aunque Ya lo ven, que esta vida es un palenque Ya lo ven, que esta vida es un palenque Awww Awww Awww